con el objeto de que estén dispuestos a que en fechas próximas, el día 8 de mayo, puedan ser designados funcionarios de mesas directivas de casilla. Funcionarios de mesa de casilla son, le reitero, 2.653 las casillas que se estarán instalando en este proceso electoral. Si le refiero, se habla de una población aproximada de 203.216 ciudadanos que tendrán que participar, y que tendremos a los que les tocó, que fueron insaculados, participar en este proceso electoral, que sin duda también es importante para todos. La participación de los ciudadanos, la confiabilidad o la confianza que podamos tener los ciudadanos a las mismas instancias electorales para que este proceso sea un proceso resguardado, vigilado, cuidado, protegido, diría yo, por los mismos ciudadanos en este próximo 1 de julio del 2018 en Querétaro y en nuestro país. 8.6 de la mañana, y vamos, y además agradezco mucho, en la línea telefónica está el exrector de la Universidad Autónoma de Querétaro, y además ahora candidato de esta coalición de partidos. Juntos haremos historia que integran tanto el partido Morena, el partido Encuentro Social, y el partido del Trabajo al Senado de la República. Mi querido doctor Gilberto Herrera, ¿cómo te va? Buenos días, Gilberto, buenos días otra vez. Muy buenos días, Aurelio, muchas gracias. Al contrario, gracias por tomarnos la llamada, mi querido doctor, y preguntarte el tema de lo que ocurrió el domingo pasado, subiste en tu cuenta personal una cuenta de Facebook, pues lo que a tu juicio corresponde, digamos, a un retrato de la realidad que pudiste ver, que pudiste apreciar en diferentes municipios en el estado de Querétaro, a propósito de lo que tendrán que asumir en esta nueva responsabilidad, quienes puedan ganar el proceso electoral el próximo 1 de julio. Y luego, de repente, la página desapareció, mi querido Gilberto Herrera. ¿Cuál es tu visión al respecto? ¿Qué es lo que está pasando? Y que nos platiques también cuál es tu sentir sobre este tema, a propósito de lo que tiene que ver con este proceso electoral, con esta jornada electoral rumbo al 1 de julio del 2018, mi querido Gilberto. Bueno, tú sabes que las redes sociales son un elemento de comunicación complementario, pero también importante para llegar a la ciudadanía. Es cierto, ese perfil de mi red social era el único que estábamos manejando, y bueno, hubo unas denuncias de que era un perfil falso, de que no era Gilberto Herrera Ruiz realmente esta ocasión. Y bueno, tiene Facebook un algoritmo que después de cierto número de denuncias pues lo da de baja forma automática. Sí, sí, sí. Mandé ese mismo día, en la noche, el comprobante que identifican que sí soy Gilberto Herrera Ruiz, el que está manejando este perfil, y lo he hecho hace siete años, además. Sí, claro, sí. Sí, claro, que es el perfil que has usado tú de manera personal, digamos, cuando pretendías ser rector, fuiste rector, y que lo mantenías abierto como una forma también de poder llegar a través de las redes sociales a los ciudadanos, Gilberto. Así es, correctamente. Y bueno, ya de hecho ya lo tenemos de nuevo ayer, se volvía a reactivar, y bueno, yo espero, porque me dicen que de hecho, como es un algoritmo, puedes volver a hacer lo mismo y pasaría de nuevo a la noche baja, y bueno, y eso no significaría que estaríamos fuera, pues como tú lo ves, un día al menos, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, lo que yo, pues yo creo que lo que debemos de tratar de hacer es siempre trabajar, sobre todo, fíjate bien, Aurelio, lo que he observado en la gente, la gente está cansada de los partidos y de los políticos, y de la forma de poder hacer política. De tal manera que no podemos seguir abonando a ese desencanto que tiene la ciudadanía. Yo creo que debemos de poner el ejemplo, los partidos que estamos contendiendo ahorita, al menos en Querétaro, en ese sentido, ¿no? De que tenemos que trabajar con propuestas, tenemos que trabajar con hechos, porque sí, ya la gente está muy cansada en ese sentido de lo que es la política mexicana. Ahora, además, yo vi, tuve oportunidad, y además conocimos el video, tú no dices muchas cosas, realmente la gente que está en las comunidades a donde tú llegaste, pues habla de las carencias y de las situaciones que obviamente todavía padece, a pesar de muchos años, de muchos discursos, de muchos rollos, de muchas promesas, mi querido Gilberto. Claro, sí, de hecho era un simple video que trataba de un diagnóstico, lo que era, nosotros no concluíamos nada, simplemente era la expresión, como tú dices, de la gente. Sí. Hay medios que tratan de decir que nos quitaron la cuenta porque el video era inadecuado, pero como tú mismo dices, ya está ahorita otra vez arriba y nada tiene que ver. Cuando hay un video en el cuadro, más bien te eliminan el video. Y entonces empieza ese trabajo, te digo, del desprestigio hacia el trabajo del otro. Sí, claro. Manejamos una, lo que siempre llamamos este país a veces, hemos copiado lo peor de la democracia de Estados Unidos y no lo mejor que tiene. ¿A qué territorio es? Y en Estados Unidos, la parte del desprestigio, de andar viendo qué es lo peor de lo que antes se le pierde más, que a veces más bien las propuestas y lo que se debe de hacer. Y eso es lo que estamos haciendo ahorita, tratando de alguna manera de ver cómo se le pone el pie al contrario, cómo se le trata de desacreditarle el trabajo. Y yo creo que eso no abona en nada con el desarrollo del país. Sí, claro. Te tengo que preguntar, ¿crees que con esto que ocurrió, que pasó, que conocimos, esté en duda la libertad de expresión, sobre todo la posibilidad de que candidatos de diferentes partidos políticos puedan también presentar, dibujar o reflejar parte de la realidad que se vive en Querétaro y en nuestro país, Gilberto? Pues mira, yo te digo, es una forma de censurar, una forma de expresión, porque te cierran un canal, siempre la censura había sido oficial, pero bueno, ya en las redes sociales, que son esos sociales, ya de la comunidad y de la gente normal, ya pueden también de alguna manera actuar de esa forma. Y bueno, y eso es lo que tenemos que evitar, porque se den cuenta, el que caiga un perfil es un evento organizado, no es aislado de personas, es una decisión que se debe tomar, a hacer en cuenta, para poder llegar ese número de denuncias que se toman de alguna toma cupular para poder hacerlo. Claro, sí, si hay censura entonces, y te pregunto, si hay censura, en consecuencia, vas a presentar alguna denuncia, así lo dejaba ver por lo menos Carlos Peñafiel, el dirigente de Morena en Querétaro, ¿habrá denuncia de parte de Gilberto Orrela? Lo que observaba Carlos Peñafiel es que no era un caso aislado, recuerda que cuando hicimos nuestra rueda de prensa había una persona tomando fotos a todo mundo, quienes estaban entrando a la rueda de prensa, etcétera, ¿no? Y tú sabes que pues toda la gente de los medios de comunicación se conocen, entonces decían, ¿y quién es esa persona que nos está tomando fotos? Y así, otro tipo de eventos, en ese sentido, más bien, el dirigente de nuestro partido, lo que hace es una suma, de varios eventos, no este evento aislado, sino varios que se han estado realizando. Oye, ¿te sientes vigilado? ¿te sientes amenazado? ¿te sientes perseguido en algún momento, Gilberto? No es personal para nada, yo creo que hay que seguir trabajando, las contiendas políticas, bueno, elevan los ánimos, lo que hay que mantener simplemente la inteligencia, y que esto será como una carrera de 100 metros, cada quien corra por su carril, no es una carrera de obstáculos, a ver cómo le pongo el pie al lado y demás para poder ganar, yo creo que eso es lo que debe ser la democracia mexicana, pues, y en este país. Tú has visto, igualmente, a nivel de candidatos presidenciales, el nivel que hemos tenido de democracia, es una democracia cara, y además, una democracia, además, carente de propuestas, ideas, que empieza a desanimar más a la gente. Los videos que puedes ver de los presidenciales, a veces te van más hacia el descrédito del oponente, y no hacia qué país necesitamos dibujar. A las propuestas, a las propuestas, ¿no? Sí, un país que necesitamos mejorar en todos sentidos, y es una parte de lo que el video muestra, tú sabes, vivimos todos los que tenemos la oportunidad en la capital, vivimos una realidad que no la vive, muy diferente, y muy distinta a lo que se vive en las zonas rurales, del Estado y del país, ellos no quieren decir que solamente los Estados del país, allá, no viven, pues, lo que tenemos acá, y en esas condiciones es el 40% de los mexicanos, entonces yo creo que algo hay que cambiar, algo hay que hacer, y esperemos, te digo, no solamente en Querétaro, sino en el país, de nuestros candidatos a la presidencia, altura, porque están aspirando al máximo cargo, de nuestro país, necesitamos candidatos de altura, a ello, porque ese es uno de los grandes problemas que está teniendo la política mexicana. Finalmente, y agradecerte que nos hayas hecho favorito, tomarnos la llamada, Gilberto, no, entonces, no habrá denuncia, y segunda pregunta, ya está restablecido tu perfil, ya tienes incluso una fanpage, la gente puede también consultar tus propuestas, tus acciones, y tu trabajo que estás haciendo a través de las redes sociales, Gilberto. Exactamente, y bueno, ya sabremos que hay una cuenta de Twitter, Aurelio. Sí, correcto, es una cuenta personal, es una cuenta del candidato al Senado, mi querido Gilberto, ¿cómo es? acuérdate que todo lo que ahorita se desarrolla y después tendrá que continuarse de forma personal, entonces, no tiene estas páginas de candidatos. Finalmente, me decías, es una forma de hacer campaña sin gastar tanto dinero, es una forma de llegar a la gente sin necesidad de gastar en espectaculares y tantas inversiones y tanto dinero tirado a la basura de repente, Gilberto. Sí, tenemos de las elecciones más caras del mundo en un país que no es de los más ricos del mundo, gastamos 20 veces más de lo que gasta Francia sus elecciones a nivel por elector posible, ¿no? Entonces, este país ya no debe de invertir, o sea, hay una cultura política que se piensa que la única forma de una elección es con dinero. A mí me decían que una campaña modesta de senador era de 10 millones de pesos, ¿eh? Y que una campaña para ser competitivo al menos había que tener 30 millones de pesos. No, no. Y nace, siendo 5 canales, el gran desperdicio de recursos que está haciendo en el Estado y olvídate si después esto a nivel país, eso ya no debe de ser. Porque además son recursos públicos, Gilberto, ¿no? Son recursos de la gente que se pueden aprovechar en otras cosas, ¿no? Que te sumes de privados que te patrocinan pero que los privados después hay que devolverle el dinero recursos públicos para poderle reponer su inversión, ¿verdad? Y que se establecen también compromisos que de repente son un poquito dolorosas y complicadas, ¿no? Dice, muchas gracias a todos, ya logramos recuperar nuestro perfil, seguimos adelante, dice Gilberto Herrera. ¿Vas a presentar más videos? Exacto, sí, yo creo que es más diagnóstico, digamos, no solamente videos. Yo creo que es importante el mostrar la realidad que tenemos y cómo la vamos a cambiar. Yo creo que eso es también lo que es vital, este país desde el punto de vista debe de cambiar pero hay que dar también precisamente esa visión de cambiar hacia dónde. Correcto. Gilberto Herrera, pues te mando un abrazo, un saludo mi querido doctor, estamos a la orden y al pendiente y lo que se ofrezca siempre a la orden de lo que podamos también transmitir, informar a través de Así sucede Querétaro como siempre, mi querido Gilberto Herrera. Un saludo a tu radio escucha, muchas gracias. Gracias doctor, es el doctor Gilberto Herrera Ruiz, más allá de que sea el ex rector de la Universidad Autónoma de Querétaro, hoy es candidato de esta coalición de partidos, juntos haremos historia que encabezan los partidos Morena, Partido del Trabajo y Partido de Encuentro Social aquí en Querétaro. Hacemos una pausa, son las ocho de la media con dieciocho minutos, una pausa comercial, volvemos enseguida. ¿Sabes qué es un conteo rápido? Te voy a poner un ejemplo. Si quisieras saber cuál es el equipo de fútbol más popular en tu colonia, podrías ir casa por casa a preguntarle a todo mundo y te tomaría mucho tiempo. Mejor te apoyas en la estadística, una de las disciplinas más avanzadas del mundo de las matemáticas. Si la diseñas correctamente, bastaría con preguntarle a unas pocas personas